En el Hospital Regional Ambato no se han llenado las áreas requeridas. Son nueve las vacantes de médicos especialistas y diez de médicos residentes. Hemos tenido ciertas dificultades en ciertas especialidades en donde los profesionales fueron despedidos de la institución, pues como tenemos el caso de neurocirugía, otorrinolaringología, cirugía vascular y especialmente el área de anestesia. Para los cirujanos, neurólogos no hay. Tienen que salir afuera los pacientes a que les atiendan. Se está trabajando con las hojas de referencia que envían los centros de atención primario de la provincia de Tungurahua para descongestionar el hospital. Está funcionando digamos adecuadamente en que en un sentido que acá los pacientes cuando vienen acá vienen con una hoja de referencia de las unidades de atención primaria, especialmente el centro de salud número uno. Los usuarios se muestran inconformes por la atención y en algunos casos por la escasez de las medicinas. No, no hay médicos. No hay médico cirujano, no hay médico, ¿qué médico dijo que no? Otorrinoló no hay tampoco. Neurocirujano no hay. Siempre que vengo los remedios no hay el 70%, el 30% apenas hay. Hubieron más doctores para que la atención se movilizara más rápido porque está muy lento. Las vacantes que se dieron por la salida de los profesionales de esta institución están manejando la Dirección Provincial de Salud y el Ministerio de Salud Pública. Están haciendo la normativa y reglamento. Creo que máximo este mes o principios de febrero estarían ya para llamarse a concurso porque se va a llamar a todos a concurso. Para solucionar la falta de especialistas se está trabajando conjuntamente con el IES. En la ciudad de Ambato, Máximo Barba, Ecuador TV, su televisión pública.